Mi fuerza es incontrolable, tengo el valor de mi fe Yo tengo un pacto de fe, pacto de fe, pacto de fe, 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 fe Allá mi firma lo alto, tú Que la ciudad exista tranquilamente lejos Ah, pero las parejas que huyen al botánico Ya desciendan de un taxi o bajen de una nube Hablan por lo común de temas importantes Y se miran fanáticamente a los ojos Como si el amor fuera un brevísimo túnel Hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos Ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos Sin esperar me abrazaste, fui de caminar a trotar Sin parfadear, sino rimar o dibujar Tu personalidad, infinito amor mortal Mi apodo es tan brusco para esos persos labios Aún así te atreves, lo sueltas natural, dulzura ¿Por qué es tan prohibido este querer tan sin igual? Labios, rojo, manzana, ojos, café celeste Quien te trate como reina, solo este Me presenté, hey, magia sin ninguno Justo en el día dirías Vaya que oportuno estoy helado Como la bebida que se ha desbordado Desde la alfombra que te instaló en este condado Helado, ¿por qué? Pues por darme el alquiler en su corazón de mujer Se lo debo agradecer, belleza Bailemos esta pieza hasta más no poder Encontraremos juntos un lugar al cual pertenecer Solo y bajo el solo descansando En la cara de nuestros hombros Nos contemplamos por afición y con asombro El escombro salva esa historia sin capa Volvimos por honor a cumplir nuestra palabra Aplicas justicia santa Levantas todo un batallón perdido Tan singulares somos Tienes corazón de oro Yo blindado como el cromo advierto Sigue mirándome tan dulce, tan dulce Y me pondré más gordo bombón Ya empezamos con el vals Si no con Tango Funk Con que dobles los labios de tu rostro No quiero exagerar Pero yo por ti mataría a monstruos Cazador de tus besos a cualquier cosa Afortunado por tu poco interés En lo profundo de mis bolsos Venimos de otro mundo Esa es la respuesta Princesa de otro mundo Después de todo el secreto es mirar hacia arriba Pero los dos fuimos tan fuertes Vos estás a mi lado Y qué suerte Donde estés El secreto está en correr con precauciones Vos lo dijiste Nuestro amor Y qué suerte Te quiero Estamos viviendo en un cuento casi perfecto Pero viviendo a flor de piel Cada sentimiento Lo siento a momentos Internamente reviento Por las vueltas que le dan A los planes que tenemos Viviendo En un cuento perfecto Lejos En un gran botánico selecto Caminas demasiado Cuando te pienso Retomemos en qué silencio Quedó nuestro proyecto Eternos dispersos Pero unidos En ti confío verdad No hay nada que dudar Hacerlo obliga a fracturar Y durar menos el veneno nocivo De esta ciudad El veneno nocivo de esta ciudad Como las mejores series Nos terminan pausando No te preocupes Mira clubes Seguiré a las mismas rules Mirando el cielo Y sustos en los azules Memorias son baúles Que tanto sabes que reluces Me entiendo Por dónde Por fin vencemos De round en round Yay Más no es boxeo Lo siento a momentos Internan mis descontentos Porque pasa bastante Y será poco Lo que nos vemos Invirtiendo En un cuento perfecto Dentro de Nuestros zoológicos Selectos Serán kilómetros Y toman la soga De mis sueños De la mancha fría Nacían roble Directo al cielo Aquellos dos Por ejemplo A la izquierda del roble Ternos y escondidos En la lluvia Diciéndose Quien sabe que silencios No sé si alguna vez Les ha pasado a ustedes Pero es lindísimo Imaginar qué dicen Ayer llegó el otoño El sol de otoño Y me sentí feliz Como hace mucho Qué linda estás Qué linda serás Te quiero Te quiero mucho Para mí Que el muchacho Está diciendo Lo que se dice A veces En el jardín botánico No sé si lo Lo que se dice No sé si lo